Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de otra imagen blanco Y un muro con tu voz y un cielo como yo, vencedores vencidos Te has jugado, me hago humor de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios Ciego el pelo, cambio, anatomía, con el muro de los sobrevivientes Y un muro con tu voz y un cielo como yo, vencedores vencidos Leyendo diarios en un bañetuco, empañando raibas, mascando un hueso Perro, perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa en manto negro Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios Y de este espacio, teatro añadiras distantes Y de este espacio, teatro añadiras, necesito Y de este espacio, me arreglaras, teatro añadiras, teatro añadiras En este rollo de monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos Buena suerte, más que suerte, sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de tu calle Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco De un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos Buena suerte, más que suerte, sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de tu calle La banda de mi calle La tribu de mi calle La banda de mi calle